Bienvenidos a Superusa TV, a la Feria de Cali. Saludarlos con Víctor Manuel, que son nuestro profesor, aquí desde La Parma 66, en la Feria de Cali 2023. Víctor Manuel, de Superusa TV. Víctor Manuel, de Superusa TV. Víctor Manuel, de Superusa TV. Feria de Cali 2023. No sé si, bueno, muchos de ustedes apuntan que invito para acordarse. Pero las canciones no pasan de moda, y a veces trascienden migración. En ese momento yo vi promocionando un tema que estaba sonando en la radio. Pero, en su tristeza, lo recuerden que nos transportamos a esa época del año 1993. Víctor Manuel, de Superusa TV. Compadre Julio César Gable, y mire aquí me encontré, a Giancarlo Centeno. Un abrazo para ti, ¿cómo estás Giancarlo? Señor, sí señor, escogan, patrocinio de la Feria de Cali, nos pedí bajo sus precios en el show, gracias a ti. Yo corriendo, ellos están bien en la casa esperando. Te queremos. La Feria de Cali, en Carpa la 66, Superusa TV. Desde México. La música regional mexicana, también forma parte de la Feria de Cali. La música regional mexicana, también forma parte de la Feria de Cali.